Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, como podréis ver por el título, tenemos un haul. He vuelto a hacer una colaboración con la web New Chick y esta vez les he propuesto pues hacer un haul de decoración de varias cositas así monas, algunas frikis que tengo muchas ganas de enseñaros. Y nada, no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar por una de estas cositas frikis que os comento porque es una de las que más me ha gustado de todo el haul que es esta de aquí, es una funda de cojín, no viene con el relleno, solo es la funda de Harry Potter. Me escogí esta que era la de la piedra filosofal porque me parecía muy cuqui, los colores son muy chulos. Aparte pues pega un poco con el comedor que es donde lo he puesto. Y nada, es básicamente eso, es una funda un poco así, rollo tela de esta rústica que ya va bien con los perros y los pelos y demás. Y la verdad es que es súper cuqui porque tienes como las cartitas, el gorro seleccionador, las bufandas de Gryffindor, la piedra... No sé, me pareció muy cuqui con la snitch aquí también. Lo siguiente que tengo que enseñaros es esto que es uno de estos mapas en el cual tú vas rascando. Es de estos que pues también le puedes clavar chinchetas y tal, lo pones en la pared y vas rascando los países que has visitado. Y luego pues el mapa es así rollo oscuro y luego cuando lo rascas te salen los países de diferentes colores. Que es una cosa que hacía mucho tiempo que con Enric queríamos comprarnos uno para marcar los diferentes sitios a los que hemos viajado. Y que ya os digo que con este me ha gustado mucho, seguramente haré algún do it yourself para ponerle un marco o alguna cosa así. Pero me ha gustado un montón. Después tengo un par de cosas random que enseñaros que son para la cocina. Una es bastante más práctica que no de decoración. Pero bueno, la de decoración es esta de aquí que es una placa que me hizo mucha gracia porque son de café. Son rollo las proporciones que tienes que ponerte en los diferentes tipos de cafés. Pues por ejemplo el expresso pues que solo es café. Luego pues el latte macchiato que es como con más leche y un testo de expresso. Bueno, se me hizo mucha gracia. Aparte tengo otra placa de estas de cerveza que me regaló mi hermana. Entonces las vamos a colgar en la cocina pues para decorar. Es nada, una chorradita. Pero mira, me pareció muy cookie para la cocina. Y la otra cosa que tengo que enseñaros, ya os digo que es muy random, pero tengo un drama con estos cacharros que aparte no sé cómo se llaman. Son rejillas de estas para poner en el desagüe para que sea más fácil de limpiar. Nosotros en la cocina de aquí tenemos un desagüe que es como muy hondo y es un rollo para limpiar y tal. Entonces encontré estas que eran así como súper grandes, son de silicona, por lo tanto son mucho más fáciles que limpiar que no las de metal. Y yo creo que también sirven para el baño y tal. Además es súper ancho lo que nos va genial porque nuestro desagüe también es así como muy grande. Así que mira tú, esto es una chorrada pero cuando le dije, esto me viene de perlas, lo voy a pedir. Así que lo voy a usar en la cocina y creo que me va a ayudar mucho a la hora de limpiar y mantenerlo todo limpito. Lo siguiente que os tengo que enseñar es una cosa que me encanta, soy súper fan de esta manera de enseñar las fotos que son las guirnaldas para colgarlas con pincitas y demás. Tengo varias por casa y me gustan mucho. Entonces encontré esto que me pareció súper curioso porque son pinzas, ¿vale? Son pinzas que tú pues pones la foto y están retroiluminadas porque tienen una lucecita detrás y va con pilas. Entonces tú puedes ponerte la guirnalda y lo enciendes y tienes la lucecita en todas las pinzas y me pareció súper mono. Que esto también tengo que buscar a ver dónde la pongo y quiero buscar algún trocito mono, algún rinconcito pues para ponerlas y me pareció súper cookie. Lo siguiente que tengo que enseñaros es una de estas cosas frikis pero es que lo vi y me volví loca y es que si yo veo algo de Totoro me lo tengo que pedir. No es exactamente de decoración porque es algo que pues es como más práctico pero no, lo voy a enseñar. Es esto de aquí, me encanta, es tan cookie que viene con estos tres agujeros para poner unas ventosas y en principio es para pegarlo en el espejo o por ejemplo en la ducha o lo que sea y ponerse el cepillo de dientes o algo así. Me encantó, o sea me parece tan cookie. Creo que lo voy a usar en el baño para poner aquí pues la esponja y las cuatro cosas que tengo así sueltas por el baño o podemos probar pues para poner el cepillo de dientes y tal pero es que me pareció súper mono. Esta es otra de las cosas que me he pedido que es una plantita de estas de decoración, es como un poco enredadera de estas que cae, es de plástico y tiene las flecitas lilas y la verdad es que mira me la pedí porque la vi y dije mira la puedo usar para decorar una estantería y me la he puesto aquí y la verdad es que me gusta. Esto cuando me llegó no me acordaba lo que me había pedido y me quedé en plan ¿qué es esto tan chiquitito? ¿Un pomo? No lo sé pero es esta cosita de aquí que es como una especie de pie porque pesa mucho de color dorado con un agujero en el centro pero es un bichito de estos para poner el incienso porque tenemos mucho incienso y yo acabo poniéndolo pues en diferentes botes de las velas y tal pero se me ensucia todo y es un rollo, no tenía un sitio de estos específico pues para ponerlo cuando lo quemas y cuando los vi dije ah mira pues me parece mono, ya os digo pensaba que sería más grande pero no es así chiquitito y tú simplemente pues pones la varilla de incienso en medio y entonces pues va cayendo la cosita aquí en medio y luego pues lo limpias. Nada, una cosita que ya os digo que quería pues porque quiero ir gastando el incienso que tengo porque se me están acabando las velas entonces me pedí este. Y ya llegamos a lo último que tengo que enseñaros que es puramente de decoración pero son cactus y también me volví loca cuando los vi me parecieron súper monos. Son estos de aquí, son un pack de cuatro de diferentes cactus, son de cerámica, son para poner así pues para decorar en estanterías o cualquier cosa, les tengo que buscar un sitio a todos. Me parecieron súper, ultra, hiper, mega, cookies y adorables. Pues ya os digo que los vi y me enamoré y tuve que pedírmelos. Pues nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre tendréis abajo en la cajita de información todos los enlaces a la web, todos los enlaces a New Chic con todos los productos, etc. Y nada más, eso era todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dadle like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!